vamos a hablar sobre el texto es playing y tengo guardado algunas cositas vale no he visto todo porque creo que a lo mejor ha salido una cosa más aquí pone que la continuación está resumida vale todo resumido del del time to explain las desarrolladas tienen y siempre algunos cambios la calidad de vida como power points y pines también hablamos sobre la campaña de make creato brawler qué opinas vale están pensando en hacer una campaña para crear un brawler no ya una skin un brawler que puede estar bastante interesante poniendo a lo mejor una una pauta no es decir no sé que no esté que no tenga 8000 de daño el brawler sabes así no que a lo mejor tienes que hacer un brawler equilibrado que tenga tal que sea francotirado que sea no sé qué vale y supuesto bastante interesante eso puede estar muy muy guapo quieren fisear quieren arreglar todo el tema de los power points y tienen ideas para para col para colaboraciones para conseguir más power points bueno estupendo y aquí bueno lo quieren añadir más slot más huecos para pines sin más no esto esto es más lo más sencillo esto también me parece ultra interesante porque hay cuatro gráficas que sacan aquí que bastante interesante vale la retención de jugadores usuarios activos diarios tasa de participación de la mega cerda y usuario activo diarios convertidos es decir lo que los que están jugando diariamente no el juego precepta un buen momento en cuanto a jugadores que opina y aquí vemos todo no la retención de los jugadores desde 2022 desde más o menos de verano de 2022 hasta ahora que es enero por aquí han enero de 2024 vaya retenciendo audiencia es mucho mayor porque han hecho buenas actualizaciones las últimas dos o tres actualizaciones son bastante decentes no usuario activo vale es verdad que por aquí baja bastante porque cuando llegaron a la maestría dieron un pico pero lo que dije yo en su momento la maestría si te van a dar en ese momento maestría te vas a cantar de golpe pero la gente no está haciendo mucho maestría o sea una vez que ya no te queda mucha cosa que hacer lo hace pero sin más no los bling lo mismo tampoco llamaron mucho atención la startup llamaron la atención bueno los datos vinieron bien pero la gente se dio cuenta dice hostia si está divertido a estas dos pero después se dio en cuenta que no es tan divertido como las cajas luego viene la hipercarga que sí que jugar un poquito pero el juego estaba un poquito en la mierda la shooting star drop fuera hostia la verdad y pegó un subidón bastante fuerte la mega cerda todo el mundo tuvimos hype fue una mierda croma no more fue como vamos a jugar para que al menos pues nos den salen nos vayan a dar los cromáticos y ahí empezó a subir bastante no a partir de aquella de las croma no more empezó a jugar muchísimo la gente porque te daban esto de de los de los premios porque es no de los 16 billones y todo este rollo brawly days todo el mundo se metió ahí porque daban cosas gratis bajo un poquito porque yo sé que bueno pues no es que termina en la brawly days ya la gente deja de entrar y el braw together también ha molado bastante la gráfica vamos vamos a decir que la gráfica han hecho ellos así que vamos a pensar que está bien hecha que no han trastocado ni han querido ser pocos profesionales y que la gráfica está bien y tal cual es decir no han tocó la gráfica para que se vea no mira si estamos activos en verdad sabe la participación de la mega cerda al principio es una basura como ya lo sabemos y bueno aquí hay muchas porque vinieron muchas de golpe vale la gente jugó todas de golpe entonces pues bueno ha habido un buen nivel pero esto es porque no admitió todo de golpe no es porque sea buena la mega cerda ha sido una basura para mí personalmente hasta que no la toquen bien y le hagan algún rigor para que te den buenos premios porque vaya basura que nos dan la verdad las cosas como son por mucho que te quedes primero te quedas último te dan prácticamente lo mismo a ver fin reward reward de la fama los marcos ahora se llaman battle cards cartas de batalla en la parte del card se cambian en batalla en base a tu fama o sea tu rango de fama es puramente es cosmético no sólo un cosmético ok pero la fama no sube para nada así que efe confirme tú nos mitos project team related ok vale la mitología como ya está puesto del blog y tal y cual así que esto es la siguiente season está guapo pueden venirse una skin guapa power league is dead vale sólo quieren que dure un mes no como el brawl pass va a haber nuevos tipos de rango modos de rango y modificador en el juego no me gustaría que hubiese modificador en pl tío qué sentido tiene que ver que mecan que metan modificador en pl los des siguen trabajando en el sistema de reporte después de un año siguen ahí a tope jefe de equipo los rangos más bajos no tendrán una fase de pick y bans lo cual me parece estúpido la verdad porque la idea de pl es que la gente juegue en base a picks y bans y que aprendan de eso si los quita tontería no porque después va a llegar a la fase o sea a ver imagínate que juega el bronce vale era un chaval y juega bronce y no tienes ni picks y van los rang es plata y bronce según bs sí 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 por eso estoy diciendo bronce y de repente llega a oro y te parece que tienes que pegar y banear y una pistola en tu vida y ahora te van a pique a los de oro como si fuesen mongolo no lo que me estás diciendo porque si no saben piquear desde bronce y plata te van a pique en oro como si fuesen retrasado mental es decir va a ser peor aún es decir jugar pl va a ser asquerosamente peor no muy bien muy bien ya de por sí estaba yo en diamante y la gente era subnormal piqueando no me quiera imaginar ahora cuando lleguen a diamante cuando han empezado a picar desde oro estupendo aquí no estoy de acuerdo con ello sinceramente no estoy nada de acuerdo yo creo que hubiese dejado de igual y lo hubiese dado una vuelta de tuerca para que la gente enseñe o que el juego te enseña un poquito más a saber lo que puedes piquear sabes porque no hay ningún creador aparte de rol ahora mismo con con lo del ladder no hay ningún creador que te diga en este mapa va bien esto 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 y antes sí ahora ya no hay tanto como eso empezamos por lo importante es mi amigo la apuesta la apuesta antes también joder pues yo estaba leyendo de otro lado el cosmético nuevo será un fondo de pantalla para las cartas de batalla que podrá verse en los cinco segundos antes de comenzar la partida lugar 2.0 las temporadas durarán un mes como el browpass habrá modificadores exclusivos en las partidas pero no las cambiarán demasiados para mantener un aspecto competitivo me parece una mierda la verdad vuelvo a decirlo me parece una pedazo de mierda mete modificador exclusivo para la partida para que sea más amena la partida pero hace también que no cambien demasiado entonces para qué coño lo mete si no van a cambiar demasiado y va a joder el competitivo para que lo mete los rangos bajos se han modificado de cierta forma para que sean menos competitivos la idea es atraer más jugadores no hay planes de hacer una actualización central en las mejoras de calidad de vida del juego es decir cambios de balance arreglos de bug etcétera que me pone nervioso me pone nervioso tío no tiene sentido yo no tiene sentido lo que hacen de verdad de verdad yo como creador de contenido no tiene sentido lo que hacen no quieren centrar actualizaciones en mejora de calidad del juego es decir en la experiencia de usuario la están jodiendo es lo que están diciendo no quieren que un usuario tenga una buena experiencia jugando porque no le viene no le beneficia no le beneficia ni cambios de balance ni reglas de bugs nada de igual los dejan así tal cual porque pueden pasar dos cosas o que no tienen ni idea de cómo hacerlo o de verdad no quieren su juego porque no tiene sentido respecto a la polémica entre trevor y adrián adrián admite que larry y laurie llegaron al juego demasiado fuertes la razón por la que no nerfearon a larry y laurie antes es porque quieren minimizar los mantenimientos y hacer alternativas para que se puedan jugar como por ejemplo romper el matchmaking una puta polla lo que no le fearon es porque era pastita qué cojones de que minimizar los mantenimientos lo que querían es pasta qué cojones claro rompen el matchmaking joden todo la experiencia de usuario como ya hemos visto en la anterior no quieren arreglarla ganan dinero porque la gente así y ya está a mí me daría vergüenza de verdad me daría muchísima vergüenza buenas noticias para el balance se han seleccionado varios creadores de contenido oficiales para testear los brawler mucho antes de la sesión hombre es bueno el equipo de brawl estar recibirá más feedback y con suerte saldrán brawlers mejor balanceado esto sí esto sí es bueno esto es cuidar a la comunidad esto es bueno porque porque adrián no tiene ni idea de balancear un juego ya lo hemos visto adrián y su equipo porque hemos visto chuk hemos visto al kit hemos visto al al juan y juanillo ninguno a esto balanceado ni siquiera con el cordelio ni siquiera con charlie nada nada ninguno es tremendamente fuerte para que la gente lo compre y para que se suba rápido y ya está un brawler nuevo jaja y giro en el feamos a las tres semanas y fin al siguiente brawler no esto va a dar experiencia de usuario feedback de usuario que va a estar a gusto va a decir coño ha salido un brawler fuertecillo pero que tampoco está todo el mundo jugando lo que es un brawler que funciona bien casi todos los mapas y se puede manejar y puede ver que si te enfrenta a alguien con que lo tiene no vaya a perder el 90% de las veces bien a mí no me han elegido ya os lo digo ya hay planes para mejorar la mega hucha pero no relacionados a las recompensas los créditos y los premios estar seguirán existiendo y unos no reemplazarán a otros en el futuro podría haber una campaña para crear un brawler similar a los del supercell bueno lo dicho esto no me ha gustado tío esta parte no me parece correcto que no quieran mejorar la calidad de vida para el juego cambio de balance y arreglo de bugs porque dicen que no quieren hacer tanto no quieren hacer tanto mantenimiento no y después aquí lo mismo adrian admite que larry laurie llegaron al juego demasiado fuerte la razón por la que no negociaron a larry y laurie antes es porque quieren minimizar los mantenimientos que va ligado con el anterior y hacer alternativas para que se pueda jugar como por ejemplo romper más making lo que vuelvo a decir quieren pasta no es que quieran minimizar los mantenimientos es que quieren pasta lo de los bugs y todo este rollo de los cambios de balance también los de los bugs entiendo que a lo mejor haya muchos bugs que no pueden arreglar que no sepan cómo arreglarlo y lo tienen que dejar así por cojones pero que me digan a mí esto delante diciendo que quieren minimizar los mantenimientos cuando al principio del juego cada puto lunes había una actualización de mantenimiento de servidores para que fuese bien el juego durante toda la semana me parece que reis un poquito de la gente la verdad las cosas como son yo he estado en una época de brawl donde cada lunes había una hora de mantenimiento o media hora de mantenimiento para que y lo decían para arreglar los servidores para que funcionen bien y tal y empezó la semana bien hasta el siguiente lunes y lo mismo y ahora me dice que quieren minimizar los mantenimientos y hacer alternativas para romper el más making para que sea injugable el juego tres semanas y me diga y me pongas bueno me ponen la excusa de que es por minimizar los mantenimientos porque larry y laurie llegaron demasiado fuerte y como no quieren hacer una actualización para cambiarlo rompon el más making mano no tiene sentido no tiene sentido entiendo que teniendo un equipo chico no puedas arreglarlo todo y no puedas hacer todo y no puedas soportar tanto peso vale porque muchísimos jugadores muchísimos dispositivos móviles y tal no pero yo pienso que la experiencia usuario es la clave o sea alguien que llegue de nuevo y vea que de repente sale un laurie laurie que lo tiene todo el mundo y tú no porque llego tarde y veas que no puedes jugar partidas porque salen enfrente todo el rato que experiencia usuario se lleva ese chaval pero es que ya no sólo con eso el primero o sea el no más empezar es que después también te pasa cuando tiene 50.000 copas como yo o 100.000 copas como algunos del brawl y no puedes jugar es injugable te ponen mil copas white sean triple juan y juanillo no puedes jugar no se hacen todo a media y eso que el equipo ahora es grande es decir antes creo que 20 25 personas o menos y ahora creo que son 40 o tal porque contrataron gente para hacer esas mismas cosas si aparte de todo esto vale porque esto es esto es lo que han dicho esto lo que van lo que van a decir lo que sabes en la retrospectiva no esto después de a todo lo pasado no pero si por ejemplo después esto meten a crear de contenidos oficiales y siguen el brawler cuando salga o los brawlers rotos que porque a lo mejor dicen los creadores de contenidos oficiales el brawler está roto tienes que bajarlo y dicen ellos pues no me da la gana porque pueden decir que está roto y así ellos pues no no lo ponemos a 20 pavos y vamos a ganar dinero porque está roto no crea un nerfear lo está dentro de dos semanas como ha pasado con juan y juanillo pero bueno no sé qué opináis vosotros yo yo digo veremos veremos porque yo tengo aquí también otra cosa que podríamos hablar largo y tendido sobre algo que no han hecho iban a hacer rediseño de liga estelar no han hecho rediseño todavía de liga estelar funciones sociales compartir redes sociales no lo han hecho invitar amigos no lo han hecho más fácil encontrar jugadores no lo han hecho el brawl pas lo puse aquí en plan como preguntan viven su al al final mensual cromáticos fuera eso sí que lo han hecho y el brawl pas sale más rentable bueno si la verdad que sale más rentable pero vale más caro más modos de juego no han metido map maker no han hecho nada y el rigor al jugador contra el entorno tampoco han hecho nada es decir de 2023 que van a venir esas cosas en 2023 del road map no metió todo y nada 2023 vale esto era que lo vimos para septiembre no incluso antes porque pongo aquí próxima hasta octubre y diciembre y no y no lo han metido así que todas esas cosas no lo han metido y van con el road map anterior no el que tenemos ahora el anterior todavía lo tienen en plan arrastrándolo porque en anteriores también dijeron que jugadores contra el entorno iban a meterlo no lo han metido en compartir redes sociales iban a meterlo no lo han metido invitar amigos tampoco lo han metido vale y existen a para denunciar tampoco lo han metido y eso es del 2022 todo lo que no ha hecho lo va arrastrando entonces tiene que no te enteras de nada por eso lo mismo le está pasando hacen un road map no lo terminan hacen otro road map y no lo terminan cuando salga el siguiente estarán arrastrando desde 2022 y eso son cosas que se van acumulando y al final toco aquí por un palo toco aquí por otro y al final ni hace uno ni hace otro pues nada pues nada pues muy bien pues muy bien